Buenas tardes, don Elfrío, un gusto hablar con usted. Bueno, realmente fue una jornada bastante agotadora debido a que hasta nos negaban el ingreso a la legislatura, a pesar de que se trataba, yo fui con, éramos aproximadamente 30 operarios de la curtiembre, por supuesto los que no están representados con la parte gremial y que desconocían totalmente este pedido que había hecho el gremio a la legislatura para que expropien la curtiembre. A través de la vicegobernadora nos dejan ingresar, tuvo que salir ella a la mesa de entrada para que se pueda pasar y escuchar que estábamos, estaban hablando de unos intereses que incluían el ser humano, su fuente de trabajo. Y bueno, nos dejaron ingresar tan solo a dos trabajadores, a quien yo represento, más estaba yo. Y bueno, ahí empezó la sesión y lo resolvieron el tema a sobrecerrado, no hubo un tratamiento en comisión, no permitieron escuchar la otra voz de los trabajadores, que puedo decirles que son la mayoría y los que no se encuentran representados por la parte gremial. Y bueno, lo aprobaron. Y el sabor amargo es porque justamente dentro de la ley de expropiación no se contempla en ningún momento la fuente laboral. No contemplan, como corresponde en la ley de contrato de trabajo, qué va a pasar con los trabajadores. Entonces, nosotros lo que pretendíamos que se incorporaran por lo menos a esa ley de expropiación, tres, cuatro artículos que hablen sobre qué va a pasar con los salarios caídos de hace un año y medio que nadie les paga, qué va a pasar con la indemnización, qué va a pasar con esta gente, que son 700 familias que quedan en la calle totalmente y no lo permitieron. Como les digo, hubo oposición por parte de tres, cuatro diputados que pedían que se trate en comisión, que sea tratado por Comisión de Medio Ambiente también, que es un tema de una gran embargadura. Y bueno, directamente la aprobaron dejando afuera toda la fuente laboral. Qué bárbaro, ¿no? Qué sabor amargo esto, doctora. Sí, en su artículo 4 de la ley, que si quieren yo se la puedo enviar después, si usted la quiere tener, porque esto uno trabaja a través de la credibilidad, que es lo importante, y como yo tuve que salir de esa sesión tan triste, como si bien la quieren hacer aparecer como algo fantástico, le aseguro que no lo es y el tiempo me va a dar la razón, le tuve que dar esta noticia a los trabajadores y también se la pasé a ellos para que dentro de su entendimiento la lean. En el artículo 4 de esa ley hablan de que le van a pagar una suma de dinero a esta empresa por la cortume, por la despropiación. O sea, cómo no contemplan el pago de las indemnizaciones, los salarios caídos, o bien la continuidad laboral de los trabajadores, o cuántos van a ser, o si van a tomar 100, 50, 200. También se hablaba que venía una empresa, pero todo en futuro. Nada en concreto, no hay nombre de empresa, no hay nombre de un adquirente serio, responsable, bien sabemos cuando no existe seguridad jurídica, nadie quiere invertir en un país menos una provincia que no existe la ley. Y esto le digo con razón, porque yo el día lunes estuve presentando el embargo preventivo ahí en Chilecito, a favor de los trabajadores, en lo cual se le embargaba 12 propiedades, se le embargaba cuero a exportar a Brasil, se libraba oficio a la aduana, todo como corresponde. Y con respecto a todos esos bienes que los estábamos embargados a favor de los trabajadores de la cortiembre que ya dieron su vida en esa fábrica y muchos de ellos están enfermos, son los que ahora es propio del Estado a favor del Estado. Lo que acaba de decir recién, lo que hace un rato yo esbozaba, doctora, le están quitando una empresa a un nombre, a una empresa internacional. Usted acaba de decir recién, ¿qué empresario va a querer venir a invertir? Nadie va a venir, porque van a decir, ¿para qué voy a invertir? Si van a quedar con todos mis recursos, van a espantar todo, ¿no? Por eso, es que justamente por eso el pasivo, porque la fuente laboral y los trabajadores representan el pasivo, y porque el pasivo que tiene la empresa, esa no fue tenida en cuenta en el momento de la expropiación. Entonces los dejaron en el aire. Y sí, cuando venga otra empresa a invertir, va a venir, pero la va a comprar regalada prácticamente. El tema es que el Estado se queda con la empresa, pero los trabajadores no lo absorbe el Estado tampoco. No, no, porque yo represento más de 100, no 100. Está claro, no obstante eso, el gobierno... No, no, yo a lo que voy es que nunca hubo... Sí hemos tenido reuniones, es más, reuniones buscadas por parte de los trabajadores, y yo los acompañaba con el ministro de Industria, hasta con el Ejecutivo Máximo, y no, nunca nos enviaron o nos convocaron a una reunión para escuchar la otra voz. Siempre se manejaron en forma unilateral con el gremio, que por entendimiento que yo tengo por parte de los trabajadores, el gremio tan solo tiene 30 trabajadores que lo siguen, nada más. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y ahora... Eso acaba de pasar ahora. Y ahora... Y no tan solo se lo puedo decir yo, fue público. Hubo medios, pienso que habrá video, porque hubo un momento que se cortó internet, en la Cámara, en la Legislatura. O sea, eso es increíble. Hubo un momento que no, eh... Dijeron, no hay internet. Es lo que pasa... Entonces, fue un tratamiento, realmente, a través de mi experiencia profesional, que sí he tenido causas muy grandes, nunca vista. Y nunca vista teniendo en cuenta el apuro por parte del Ejecutivo, ya que los mismos legisladores nos manifestaban que esto estaba programado para recién, por la agenda protocolar que ellos llevan, por supuesto, en la Legislatura, recién para octubre. Entonces, que haya sido hecho entre gallos y medianoche, y que no hayan escuchado a las otras partes que forman la parte más importante de una empresa, porque bien sabemos que el recurso humano es lo que maneja una empresa, y que no los hayan tenido en cuenta. Y además... O por lo menos en el decreto de expropiación no exista. Claro, y además que el último día, o la última semana del MENO, sesiona la legislatura, y sesiona ahora, el último día. Es que por eso mismo es lo que a los mismos legisladores nos manifestaban, que les llamaba la atención. ¿Por qué se había sido convocada o por qué, con carácter de sumurgencia? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Y bueno, esa será una pregunta que nos haremos los trabajadores y todos, ¿no? ¿Qué pasó para que los lleve a tener tanta urgencia? Ahora, ¿cómo sigue? ¿Qué destino tendrán los trabajadores, doctora? En este caso, lo que representa usted. Y le tienen que preguntar al Estado, le tienen que preguntar al Estado qué va a hacer, porque no pueden ellos vivir toda una vida con 15.000 pesos y no les permiten cobrar las indemnizaciones que ya habíamos presentado. Es más, presentado el embargo preventivo el día lunes en la justicia en Chilecito. Pero para mala suerte de los trabajadores a quien representamos, se enfermó la jueza y pidió licencia, creo que el martes. O sea, que ni siquiera fueron capaces de decretar el primer decreto dando lugar y ya el día jueves se hizo la ley de expropiación. Ahí está el objetivo, doctora. Usted acaba de decir todo. Fue todo político. No, usted se da cuenta. Pero no hay duda, pero la justicia no tiene que ser política. Y nosotros hicimos presentación a la justicia como corresponde. Además, me llamó la atención que esta semana el gremialista presentó en el Ministerio Público Fical cuando realmente la denuncia tendría que haber sido en la justicia civil, ¿no? Como actuó usted, digo. Sí, en el laboral, porque él es representante de los trabajadores. Entonces, ¿qué hizo él? Es más, otro grave error jurídico, legal y constitucional, es que él presentó como desbaratamiento de empresa, cosa que es una figura que no existe en este caso. En este caso hubo abandono por parte empresarial, pero la empresa está toda íntegra. Están las máquinas, está el cuero, está todo lo que hace a la producción de la fábrica. Lo único que pasó es que fueron los dueños y la abandonaron. No hay un desbaratamiento de empresa, nadie está haciendo el vaciamiento. Aunque sí, yo escuché por medios radiales y escuché también por los trabajadores de que sacaron unos autos, pero el mismo gremio, que los chocaron y que no los devolvieron, pero son ellos, en todo caso, quienes desbarazan. Claro. En fin, señora, en conclusión, podemos decir que los trabajadores no van a cobrar indemnizaciones, nada, quedan todos en la nada, y que Dios los ayude, entonces. No, no, que los ayude el Estado, que es el que expropió, pero no con los 15.000 pesos, porque nadie puede vivir con 15.000 pesos, y no es justo.